Se que por muchos he caído en el olvido Y mi esperanza ya se ha ido Y toda mi alma al vacío ha caído Mi corazón se ha destruido Y sin embargo tantas cosas he podido Sigo adelante y sigo vivo Pero no soy nada sincero conmigo Así que Dios, dame lo mío Dame lo mío, dame lo mío Así que Dios, dame lo mío Tener que ver tan fácil dos cosas a la vez Unos beben agua gratis y otros comen hasta el mes Puedo ser ambas partes y comer pan, vino y pez Conoce mis misterios, no soy uno, yo soy tres Puedo leer tu mente al derecho y al revés Cantarte desde el cielo o doblarte los dos pies ¿Crees que yo no voy en serio y me pierdes interés? Que se encargue el destino de tu pobre inmadurez Se que por muchos he caído en el olvido Y mi esperanza ya se ha ido Toda mi alma al vacío ha caído Mi corazón se ha destruido Y sin embargo tantas cosas he podido Sigo adelante y sigo vivo Pero no soy nada sincero conmigo Así que Dios, dame lo mío Puedo ser lo que tú quieras y no soy suficiente No eres digno oponente para esta reina regente Tú juegas un papel que no te corresponde No es la naturaleza, soy yo quien te responde Pensaron que siempre me habían manipulado Solo eran unas fichas en mi juego encadenado O que mal me he portado Pero no he acabado Pues ya me traicionaron Y ya lo habrán pagado Sé que por muchos he caído en el olvido Y mi esperanza ya se ha ido Toda mi alma al vacío ha caído Mi corazón se ha destruido Y sin embargo tantas cosas he podido Sigo adelante y sigo vivo Pero no soy nada sincero conmigo Así que Dios, dame lo mío Dame lo mío Dame lo mío Así que Dios, dame lo mío 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 Y sin embargo tantas cosas he podido Sigo adelante y sigo vivo Pero no soy nada sincero conmigo Así que Dios, dame lo mío 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 Dime lo mío Dame lo mío E jen Series Gracias.